Con mucha satisfacción me dirijo a ustedes en representación de nuestra escuela General Sofanor Parra Hermosilla con motivo de la conmemoración del natalicio de Bernardo Kiggins Riquelme. Para dar inicio a este significativo acto cívico entonaremos nuestro himno nacional acompañado por la banda de guerra e instrumental del listado politécnico Capitán Ignacio Carrera Pino. Alcalde de la comuna, don Hugo Yebría Ascura, en compañía de las autoridades presentes, se dirigirán al monolito en honor a don Bernardo Kiggins Riquelme y depositarán una ofrenda floral en conmemoración de los 240 años de su natalicio. Un 20 de agosto de 1778, la patria se estremece, el llanto de un niño brota en Chillán, trayendo a la patria una promesa de libertad. Bernardo Kiggins Riquelme es considerado el padre de la patria. Su presencia como militar y gobernante fue crucial en todo el proceso de emancipación chilena del dominio español, ya fuera luchando en las batallas de la independencia o ejerciendo como primer director supremo de la nueva nación. A continuación, el profesor de nuestro establecimiento, don Héctor Manuel Calovilla, se referirá a la fecha que hoy nos reúne. El periódico territorio de la región de Ñuble, nacido de lo profundo de sus volcanes y centellantes, de sus volcanes centellantes, de sus valles enmarañados de lucha ancestral y de ríos, de lugares obstruidos, son prolijos en la producción de héroes y talentos musicales, liderarios, intelectuales y científicos, muchos de ellos de trascendencia nacional y universal que han tocado la gloria, el reconocimiento y la admiración de todos. Este significativo detalle ancestral hace importante a esta tierra generosa que acuña cada recuerdo de sus hijos en su corazón de Pachamama. Por eso, esta subo del llanto del niño Bernardo en la cercanía del Palpano, cuyo llante quemido escondido bajo el remanso juvenil de su madre iba a ser el grito profundo y libertario de estas australes tierras de Chile y a México de todo el yugo externo por dirigir destinos libertarios de los chilenos. Sin embargo, la ronda sublime, tejida con otros niños, fue rota abruptamente por su padre para formarlo bajo el signo y disciplina peninsular con obediencia al rey de esa época. Sin embargo, el destino daría un giro totalmente distinto al recoger el joven Bernardo, la sede intelectual libertaria de los criollos americanistas que esparcieron todo el néctar de sus mentes esclarecidas en este clóset que con juvenil estampa avizoraba en su cercano horizonte la plena libertad e igualdad de los hombres. Sin ataduras de ninguna clase o ideología, solo el apego a su madre tierra. Las pricitudes de la vida no representaron mejor oportunidad de volver a su terruño, a sus ya no olvidados y ayunados desde niños. Los amplios corredores de su estancia, las canteras, heredados de su padre, va a ser la simiente en donde forja con su gente la decidida acción libertaria acuñada en Europa de luchar por un chile libre y soberano. Su tente de agricultor y ganadero lo sitúa en el mejor momento libertario de su patria. Tan amada que empieza a cuajar el caudillo criollo. De estas tierras del Ñuble indómito, no se pide en colocar su fortuna personal a la causa independentista. Su luz de gladiador y ferro defensor de estos valles de Ñuble ante la invasión foránea son los baluartes que fortalecen cada etapa de su vida, que lo catapultan los pedestales de la inmortalidad sin quererlo. Los escenarios bélicos del Robles y Rancagua son sitios donde su coraje de líder innato lo vuelven a colocar como un salvador de situaciones adversas para la patria. Los momentos de la historia de este galán criollo alimentado por las avias frescas y originales de esta provincia de Ñuble lo transforman en un claudicable defensor de la libertad de su pueblo. No se doble su tesón cuando se recompone con la hermana ciudad de Mendoza para retornar a su amado Chile privado nuevamente de su libertad y brindarle amplias vías de esplendor soberano y definitivo. Cuando su mesura y bajo perfil sin protagonismo vuelve a ser requerido por su querido Chile la responsabilidad de recomponer la gubernabilidad y dotarlo de los instrumentos jurídicos que toda nación necesita para alcanzar la plenitud de vida surge otra faceta de este gran hombre y padre de la Pacha. Es en esta faceta de estadista y diccionario que su presencia se inmortaliza hasta nuestros días. Muchas obras van conformando a la futura república tan soñada por él y necesaria para el futuro de esta joven nación. Una modalidad de educación de estilo lancasteriano se aplica en los colegios de ese entonces con fuerte énfasis en la escuela militar y la escuela naval. Dos instituciones armadas creadas bajo su mandato como director supremo y destinadas a ser los señeros pilares de defensa y resguardo del territorio y la supremacía naval y la iniciativa de establecer un reglamento institucional que más tarde va a dar origen a la primera constitución política y su fuerte defensa a las leyes establecidas y a la futura república. Es en este sentir que privilegiando el porvenir de su Chile le pone su mandato y se acoge a un destero voluntario en cuya hermana nación del Perú vive añorando a su Chile con la firme convicción de alcanzar la soberanía de tierras magallánicas y antárticas en los territorios del futuro. Hoy, al celebrar un nuevo aniversario de su natalicio, su tierra amada, su ñuble, querido y amado, se regocija con él, de su hijo predilecto, héroe inmortal, estadista y visionario, de una república consolidada en el respeto y valía como país libre y soberano para todos los ñublecinos de corazón y que se yerguen unidos y esperanzados al iniciar los primeros pasos de esta nueva región administrativa de Chile. El legado de nuestro héroe y gobernante, Bernardo Gilín Riquelme, está presente en este ideario regional que convoca a todos a luchar por un territorio que, dotado de grandes posibilidades, los expriman en frutos de progreso y desarrollo con el apoyo de todos sus habitantes, donde cada talento y esfuerzo se apalanca para la consolidación de una región próspera y eficiente y ejemplos de transparencia y equidad para todos los ñublecinos, en donde los sones y sentimientos de tradiciones y costumbres inmortalizados en todos los rincones de ñuble y que juntan niños Bernardo, den vida y otorguen un sello de pureza y de amplia confraternidad en voz de un ñuble renaciente y un Chile de plenas realizaciones para todos. Hoy también, aquí presentes están los componentes de una noble institución que forma parte activa de nuestra cotidianidad de manera solidaria y fraterna, ejemplo que trasciende frontera y que es orgullo nacional para todo el mundo. Me refiero al Cuerpo de Bomberos de San Carlos, un sin agrupación de hombres y mujeres de estirpe y sello voluntario que llevan su impronta de ayuda y acción operativa a cada hogar sin estado, familia o comunidad afectada por terremotos, accidentes y siniestros naturales. A este contexto de este espacio cívico público se integra y se vincula con su rebosado cuartel y con todos sus aparatajes logísticos y operativos para concurrir en todo momento a los 365 días del año sin trepidar obstáculos, amenazas, siniestros o dificultades técnicas para estar frente a toda clase de emergencia para salvar vidas, bienes y recursos sin medir dificultades ni sus propias vidas por esta altruista acción de fraternidad humana impagable por parte de todos nosotros. Por esta importante labor deseamos expresar nuestro más sincero reconocimiento y admiración a esta institución en la persona del voluntario Juan Salvador Figueroa, actual Secretario General del Cuerpo de Bomberos de San Carlos, que recibió recientemente una distinción a nivel nacional denominada Bombero Martir Germán Tendirini por su anegada labor durante 48 años al servicio de la comunidad como integrante de esta noble institución de acción voluntaria con presencia en todo el territorio nacional. Así también, saludar al Cuerpo de Bomberos de San Carlos por cumplir su 94 y en su fundación el 24 de junio recién pasado en la persona de su superintendente voluntario Luis, señor Luis Escamilla Llanes y todo el cuerpo que nos interesa. Otra faceta que se fortalece en esta conjunción ciudadana es la presencia de los niños y jóvenes escolares en los establecimientos municipales de la comuna y de los porteestandartos de los establecimientos particulares subvencionados para rendir también un homenaje a nuestra ciudad en el año en que cumple 218 años de su fundación. Esta savia nueva de este San Carlos inmortal se congrega para impulsar nuevos horizontes tejiendo sueños para construir pilares de conocimiento, sabiduría y cantera de talentos que alcancen figuración más allá de nuestras fronteras como la obtenía recientemente en la ciudad de Durban en el lejano país de Sudáfrica por los alumnos del Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto, los jóvenes Felipe Quiroca Cortés y Nicolás Bertrán Garrido quienes junto a sus profesores Francisco Lávez Faúndi y Hernán Iriarte González han alcanzado un significativo desempeño y reconocimiento en esta cita mundial obteniendo el primer lugar en el objetivo número 12 de sustentabilidad otorgada por las Naciones Unidas edición número 18 de la copia mundial SAC de Emprendimiento Escolar presentando su creación consistente en un bastón electrónico para no videntes con asistencia virtual becar Se espera que muchos más conformen el Férreo de Sol que marcará los rumbo de los nuevos senderos de este San Carlos histórico y patrimonial agrícola por excelencia y con amplias y soñadas perspectivas de futuro para todos sus habitantes A las puertas de ser futura región de Ñubli capital de la provincia de Punilla todos estamos invitados y comprometidos a que esta instancia de gobernanza descentralizada nos permita visualizar horizontes potentes al igual que las bondades que poseen todas las comunas de esta nueva provincia hay que crear en esta nueva juventud hay que creer en esta nueva juventud desde todos los puntos cardinales de la provincia de Punilla hay que comprometerse como adultos, autoridades instituciones de toda índole formativa y los responsables directos de ellas las familias que más que el estímulo material del mundo tecnológico muchas veces sin personal sea el afecto, el respeto y la formación valórica de cada uno de ellos el más importante valor que ellos, nosotros y la sociedad requerimos para alcanzar la plenitud es el deseo de los docentes y toda la comunidad educativa de la Escuela General Sofano Parra de San Carlos muchas gracias A continuación, la alumna de nuestro establecimiento señorita Constanza Andrea Rodríguez Valenzuela nos interpretará canto a O'Higgins ¿Quién será ese hombre tranquilo? Sencillo como un sendero Valiente como ninguno Bernardo te llamaremos solo Bernardo te llamamos hijo del capo y del mueblo niño triste roble solo lámpara de chiam viejo pero la patria de llamas vallanas pisadas lleva a tu nombre de narcas y brillantes como si fuera una bandera al viento de la batalla y en primavera y en primavera al viento de la batalla y en primavera de llamas vance y en primavera no sirvan y en primavera y en primavera y en primavera y en primavera Es pan pero pan amargo, de ti heredamos la lucha, orgullo de los chilenos, tu corazón encendido, continuará combatiendo. Pero la patria se llama en viernes, y se recibe a tu nombre, Bernardo Gil, como si fuera una bandera, al viento de las batallas, y en primavera, al viento de las batallas, y en primavera. El legado de nuestros valores patrios lo mantiene vivo nuestra historia, que se va transmitiendo de una generación a otra. En esta oportunidad, el presidente del Instituto Gil de San Carlos, señor Daniel Lago Cerda, dará a conocer una reseña del prócer de la patria, don Bernardo Gil Riquelme, quien fue el artífice de la formación de nuestra patria. Señoras y señores, hoy celebramos el natalicio de don Bernardo Gil Riquelme, número 240. En este año tan especial, donde fundamos la región de Ñuble, podemos observar en retrospectiva en el tiempo, cómo el país ha ido progresando a través de estos prácticamente dos siglos y medio de vida independiente. La responsabilidad de tomar la sabiduría y el ejemplo de los forjadores de esta patria, particularmente de don Bernardo Gil, que contribuyó como el principal patriota para la independencia de este país. Con sus logros, ya ampliamente difundidos y conocidos, es momento de inspirarnos en el legado de estos héroes que dieron vida a esta patria, con el ejemplo de su honradez, lealtad, solidaridad, sabiduría y humildad. Legándonos una cultura con una sensibilidad de hombres y mujeres que construyeron la patria, entregándonos una cultura que nos da una filosofía cargada con generosidad, una inspiración para un buen vivir y cultivar el respeto hacia el otro. Para tener la posibilidad, además de los logros materiales, de nutrir nuestro espíritu patriótico con sabiduría. Valores que podemos ligar en las generaciones venideras, con el arte, la ética, la estética, y formar una sociedad más inclusiva y así lograr un estatus de país desarrollado con el que gozan las naciones del norte de Europa, con educación y salud gratuitas, entre otros beneficios. El espíritu pragmático de O'Higgins nos recuerda que durante su gobierno, a pesar de no ser partidario de las monarquías, se las ingenió, innovando un intercambio comercial con estas por el bienestar superior de la naciente república. Hoy más que ayer, el ejemplo de este pragmatismo debe ser una herramienta, junto con la innovación, la investigación y la preparación de su pueblo para obtener el anhelado desarrollo como país en un mundo globalizado como el de hoy. Los logros materiales han sido importantes en la historia de este país. Como por ejemplo, tenemos nuestra Armada de Chile, fuerte y respetada en toda América, tal como la soñó O'Higgins. Pero estos logros materiales, si nos van acompañados de una cultura y filosofía de vida beneficiosa para su pueblo, por el contrario, como hemos visto fracasar a varias naciones hermanas que nuestra querida América Latina, en este caminar como repúblicas independientes, en donde la corrupción, el fanatismo, las ideologías, la ambición desmedida y el trato grosero y burdo de algunos de sus gobernantes, muchas veces han conducido al sufrimiento de sus poblaciones, contrastando con nuestro empujante y próspero Chile, aunque no exento de riesgos y contagios similares. Por ello, es inspirativo que conservemos estos valores de nuestros jóvenes para que el día de mañana también recuerden el ejemplo de quienes forjaron con abnegación y sabiduría y sacrificio la patria que hoy tenemos, anteponiendo siempre el interés general por sobre el individual para beneficio de una república justa y próspera. El Instituto Jiguiniano de Chile, filial San Carlos, agradece la invitación al señor alcalde y su consejo por permitirnos participar junto a la Escuela E-140, General Zofanor Párrez Mosidia, que dicho sea de paso, era un general de ejército chileno de origen cercandino, y cuyos restos están en el mausoleo de los veteranos de la Guerra del Pacífico en nuestro cementerio municipal. Y lo mencionamos para que todos los sancarlinos sepan que de nuestra tierra también han surgido destacados ciudadanos, héroes y artistas de renombre internacional y también mundial, que sirven como ejemplo para las futuras generaciones contribuyendo al buen desarrollo de nuestra república. Que Dios bendiga la patria y que el espíritu de nuestro prócer continúe inspirando a las nuevas generaciones. Muchas gracias y ¡Viva Chile! A continuación, el presidente del Instituto Jiguiniano, filial San Carlos, señor Daniel Lagoselva, hará entrega de una obra de arte creada por él a la directora de la Escuela General Zofanor Parra, señora Carmen Gloria Astudillo Ruiz. ¡Gracias! Los alumnos del Instituto Politécnico, Felipe Quiroga Cortés y Nicolás Beltrán Garrido, junto a los profesores Francisco Olate Faúndez y Hernán Iriarte González, tuvieron una exitosa participación en la Copa Mundial número 16 de Innovación y Emprendimiento Adolescente, Sudáfrica 2018, a donde concurrieron a presentar la creación de su autoría Bastón Electrónico para Ciegos con Aplicación Virtual, BK, obteniendo un importante galargón a iniciativas sustentables otorgado por las Naciones Unidas. En esta excepcional ocasión, la comunidad sancarlina, representada por el señor alcalde Hugo Naín Yebrías Jura y el Consejo Municipal, Pelenos de Orgullo, proceden a conferir una distinción municipal a los alumnos Felipe Quiroga Cortés y Nicolás Beltrán Garrido. Salud de Orgullo, El año de Nuestro Establecimiento, Pablo Varada Zapata, nos presenta una fantasía de cueca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se prometió un punilla, punilla está caminando, las apropiaciones se recuperaron nuevamente, los distintos pasos para lograr el embalse, resolver la sequía, los cambios climáticos, y el desastre agrícola que tenemos es una de las grandes, yo diría, estrategias. Porque no es suerte, eso es suerte. También hay que ver y pensar en los campesinos que necesitan hoy día un tema de preso, de apoyo de un gobierno que está comprometido, y que a propósito de eso viene el presidente de la república, lo tengo confirmado en mi correo, lo tengo confirmado en su palabra, el día 6 de septiembre, falta que me den la hora, hoy día anda la avanzada productora, mirando nuestra media luna, que tenemos un compromiso de llenarla, yo creo que no la vamos a llenar, sino que la vamos a reventar. Tengo plena fe que la gente quiera a nuestro presidente, tiene fe en su presidente, necesita de su presidente, y todos estamos puestos, dispuestos para siempre en sacarlo adelante, junto con lo que él nos está sacando adelante. En su discurso en Chillán hizo una locución tremenda al héroe del sermacho, lo destacó en su nacimiento, toda su carrera política, todo ese exilio, su muerte, su problema, pero también todo lo que logró e hizo, y lo que permitió que estemos donde estamos y seamos los que somos. Por lo tanto, para quien dude de Bernardo Gilles, simplemente hay que decirle que lea la historia, de ahí se contiene el reconocimiento a un tremendo héroe de nuestra patria. Está oficialmente reconocido, acordado y escriturado y sellado, todo lo que queramos decir, para que nadie ponga en duda, independientemente de que hayan habido muchas otras figuras, nosotros hemos reconocido en una bóveda de los veteranos del 79, hoy día en un muro que hicimos hace más o menos 5 años que no existía, y agregamos a esa bóveda 232 fallecidos en las batallas o guerras para lograr nuestra liberación. Y no tan solo son los veteranos del 79 o los que estaban en el ejército o nuestros combatientes de esa línea, sino que también tenemos nuestros combatientes del mar, de la aviación, nuestros caídos de carabineros, y por qué no necesitan bien el ejército y de nuestro ejército, todos aquellos que tratan de que este país crezca, surja, y con una lucha que cada día es más difícil, van logrando y van mejorando, y hoy día más convencidos que nunca, junto al presidente y a los directores nacionales de estos servicios, que se vaya un poco volviendo acá, en esta avanzada de la droga y en esta avanzada de la famosa delincuencia. Pero lo estamos logrando, y cada día yo creo que se van a lograr más, se están buscando soluciones, soluciones a todos niveles, y que no vea la televisión y las medidas que se están tomando, no las quiera dar como entendidas o conocidas, quiere decir que simplemente no colaboran y al revés, obstruye. Pero cuando prometí que íbamos a tener una mejor caletera, que es la ruta de Baena hasta La Virgen y también hasta Cocharca y hasta Burio, están viéndose ya las pasarelas, se están viendo las nuevas garitas o refugio que hay de mar, con su diseño de las bahías de estacionamiento, de los buses, y se están viendo los famosos topógrafos tomando las medidas para ver el ensanche, la doblevía que va a correr, perdón, del chamo que les tenía miedo, de Baena a la bici. Qué importante, los tres puentes van a funcionar. Estamos pidiendo también que el peaje de la entrada de San Carlos al norte se corra mucho más allá, nos dificulta todo el plano regulador y nos impide que se lleve a efecto engrado. Yo diría lugar turístico a lunga con las piscinas y con todo lo que se hizo, pensando hasta en una estación de servicio de combustible y pensando hasta en una hostería y que ha sido hasta hoy día el desastre más grande, producto de la mala, yo diría, preocupación de algunos que me antecedieron y que no lucharon por lo que hoy día estamos luchando para corregir y que estamos consiguiendo. El trabajo de desarrollo, de mejoramiento del empleo, del emprendimiento, de una agricultura creciente, de una agricultura transformada en valores agregados, de una agricultura transformada en una producción mejorada, en una valoración de las tierras, está justamente en ese elemento tan fantástico que creó Dios que se llama el agua que es vida. 600 millones de metros cúbicos se dan en Balsá. El paisajismo no tendrá por qué ser dañado, se genera otro paisajismo, se genera otro turismo y el paso fronterizo que ya hemos logrado llegar, aunque sea en hora y media andando 10 kilómetros al final del recorrido, pero allá igual nos comimos un chivo, nos comimos una longaniza, clavamos nuestra bandera y el paso es nuestro y está aprobado y luego tendrá que estar a disposición, yo creo que no más allá de un par de años, en que hasta los vehículos comunes de tracción simple sean capaces de estar ahí porque hay una gobernación preocupada, nuestra querida gobernadora, que se ha preocupado más que quizá yo mismo. Hay una vialidad que hoy día está integrada y convencida por el mandato del presidente Lidia. Hay un ministro de Relaciones Exteriores, hay un ministro de Hacienda que tiene que poner las lucas para que en definitiva tengamos a todos los organismos de control que necesitan los pasos fronterizos o los controles binacionales. Hay un encuentro binacional este mes, perdón, en septiembre, por ahí a fin, que va a luchar nuevamente por este, yo diría, concreto, acuerdo y tremendo y feliz definición de proyectos de turismo, de proyectos de emprendimiento y desarrollo de nuestra provincia de Punilla. La provincia ya tiene su escudo, está totalmente configurado, lo tenemos mandado a hacer ya en seda y fue aprobado por el Consejo de la Cultura del Gobierno de Chile a través de la delegación presidencial y de siete personas que votamos por ello y aprobamos de 33 concursantes los tres escudos correspondientes a las tres provincias. Así están las cosas. Nosotros fuimos gobernación para allá por el año 50, 60, se nos quitó la calidad de delegación departamental y hoy día volvimos a hacer una provincia. Entregamos con mucho cariño, casi antes que la pidieran, lo que fue esa gobernación, lo que era nuestra IDECO, lo que fue nuestro juzgado de policía local y otras oficinas que teníamos o tuvimos ahí. Y ahí la tiene, está totalmente transformada con mejoramiento de sus baños, de la sala, todas de vidrio, todas chanlucia al contacto de la gente, todas lo más socialmente posible definidas para este encuentro maravilloso que vamos a tener a San Fabián, a Ñiqué, Cuy Hueco, San Nicolás y San Carlos, ahí con una gobernación y con direcciones provinciales que van a atendernos más rápido, como un compín, por ejemplo, provincial tan importante como algún organismo de CONAF, porque no vamos a pedir la autorización de un centro de Sillán, algún organismo como es Vialidad, que la oficina la tengamos aquí, ahí a la mano, a la vista, con la regional en Sillán y así tendremos entonces los mejores servicios. La gente pregunta qué significa esto, eso significa progreso, mejoramiento. Estamos por inaugurar muy pronto, ahí está nuestro comisario de Bodiga, del edificio maravilloso que es el de la PDI, que costó mucho, pero ahí está, al fin, como se lo merece. Está en General Brenega, pasadito, la calle mata. El que no lo ve es que va a tener que regalarle, Felipe o uno de los otros muchachos robóticos, el bastón para que no vean las facetas. ¿Cierto, directora? Bueno, y los nombré al propio, estos muchachos no son los tan premiados aquí, yo hice una propuesta de que sean hijos de Lutres San Carlos, junto a sus dos profesores, y se la merecen. Espero que el consejo termine por apuntar. Y este aplauso significa que la comunidad también lo quiere. Ojalá escuchen a esta comunidad. Y también tenemos pendiente, como presidente de la República, aparte que él los despidió en Talca, firmó una bandera que llevaron a Sudáfrica, junto a otras personas, y les dijo muy clarito, Sáquense en primer lugar y de vuelta yo los quiero en la bandera. Por lo tanto, está pendiente que nosotros vayamos un día que nos pueda recibir tranquilos, con todo el tiempo del mundo, y tomen desayuno o almuerzo con nuestros robóticos y sus profesores, y que por supuesto les dé la bienvenida y las felicitaciones que él prometió, que las va a cumplir y que las tiene pendientes, porque así lo hemos conversado en estos días personalmente o a través de la línea de WhatsApp o telefónica. Creo que se lo merecen estos muchachos, se lo merecen sus profesores, que también a otros robóticos, hace unos tres años, los mandaron hacia la NASA, a Estados Unidos, y también compitieron con un basquetbolista robot. Pero esto es maravilloso. La sustentabilidad significa que es algo fácil de hacer, ahora fácil, pero factible de multiplicar, hasta que quizás la municipalidad haga mil y los regales para que nuestros videntes tengan a la distancia, a 60, 80 centímetros, ¿qué se les viene encima con qué van a tropezar? Este es un bastón electrónico, que es un verdadero radar, que a su vez se conecta a un teléfono y recibe órdenes incluso de Waze, o sea, de destino camino al andar. Si es verdad, le pido a los dos robóticos que se paren y confirmen con eso lo que estoy diciendo. Mi compromiso es que cuando vayamos a la moneda, ya me incluí, yo voy a ir, pero lamentablemente, yo mañana me voy a ir a un congreso internacional de turismo con gente de todo el país y de otros países. Y llego el día 27, 26. Y ahí, después de esa fecha, vamos a concluir con este compromiso. Porque es lógico que yo quiera acompañarlos y quiero estar con ellos en un momento tan importante como es que nuestro presidente de la República reconozca a estos niños, a estos jóvenes, tal como les prometió. Y hoy día, hay un presidente que nos está dando ese camino, hay una lucha, hay mucha gente que nos está dando ese camino, hay una tremenda cantidad de personas que nos está dando ese camino y por lo tanto, ese camino jamás dejaremos de conseguirlo y será lo más grande que va a haber dentro de esta querida tierra de San Carlos, de sus alrededores y de toda la provincia de Cunilla, y también de la región de Ñuble a la que pertenece. Que Dios los bendiga a todos y que sigamos luchando por eso. Muchas gracias. Y los representantes de esta comuna huequera, el conjunto folclórico de los funcionarios de la Escuela General Sofanor Parra de Mosilla, nos interpretarán Un Esquinazo y Dos Cuecas. Un Esquinazo y Dos Cuecas y Dos Cuecas. ¡Gracias! 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 Portado por el estirante, Armando Parra Molina. Segunda junta, Marcelo Juanjo López y Lorena Pedrero Flores. A continuación, demigran las autoridades del Departamento de Educación. ¡Gracias! 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 A continuación, hace su presentación en el liceo de los deportes de Palajuelos. ¡Gracias! 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 En las filas de las autoridades, el Liceo de Olernar de Sarra, Sandovales. En la alcance de los 4 meses, los filas de los policías identifican suciencia. En primer lugar, lo hacen los alumnos de la especialidad de contadores, seguidos de la especialidad de administración y programación. A continuación, empezamos la presentación de Fiseo Nicolás Desarcalo. Fiseo Nicolás Desarcalo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!